¡Familia! ¿Cómo estás? Muy hermoso. Es un gusto que amanezca con nosotros en HitM3. Salir contento. Me parece muy bien. Ya nos convenció Ivette, así que sobre todo los videos que vamos a ver hoy, porque están aquí hace un par de semanas, en nuestra lección de Gadget, les explicamos lo que son los Vines. Bueno, Vines es una aplicación donde en seis segundos tienes que... ¡Qué barbaridad! Corre, bueno. ¿Te recuerda a alguien que luego se lo... ¡Bravo! Definitivamente mi sección favorita de todos los domingos. Te quiero. Querida, yo te quiero aquí. Oye, te veo un guapo, te cambiaste el look algo. Estoy muy contenta porque hoy, bueno, el fin de semana se estrenó una de las películas más emocional en la que logras conectar sobre todo con la doctora Ryan Stone. Es tremenda. Esta asfixia que siente ella, ¿no? ¡Pama, mi querido! ¡No, por todo de la secas clave! Oigan, era una broma, por Dios. ¿Qué les daba? ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? ¿Es todo? ¿No te quieres echar otra? Pues me quedo, si quieren. Aquí les platico más cosas para que ustedes gusten. Bueno, entonces continuamos con más de... Yo creo que le llegó el chisme, ¿no? Que fuimos a... Le encantan a todos los animales, ¿verdad, Merenglas? Pues mira, yo siento que en razón se ve que... Ya estamos... Vamos a ver, pues. Venga. Merenglas y la del pollito pío, ¿eh? La del patito. ¿Y el sonido de todos los animales? No, pero está bien. No importa lo que diga la canción. Lo que importa es cómo suena. Música para bailar. Ay, no, la verdad, la que estaba temblando era yo, porque imagínate, Regina, capital, sí. Ya sé, te fuiste, Manny, y además, ¿lo masticaste bien o no tanto? Pues yo digo que más bien ve la entrevista y juzgarás tú misma. Siempre pasando vergüenza. Salimos los... Me hubiera dicho, chicos, pónganle a Fica América, por favor. Acuérdense, recientemente, la semana pasada, justo, él dijo que deberían hacerle un análisis a Paulina porque él cree que ella tiene un trastorno mental y que se está volviendo loca. Eso dijo colarte. O sea, en pocas palabras... Hijo, es complicado, es fácil, es difícil. Adelante, por favor, Melchor. Música. ¿Ves que los toreros utilizan traje de luces? ¿Sabes qué? Si la cara la tienen arriba. Depa Aguilar comentó... En este mes de octubre queremos... Así es, chicas, ¿y qué les parece? Mientras tanto, vamos a ver esta cápsula de las personas del mundo de la farándula que han apoyado la lucha contra el cáncer de mamá. Además, ¿sabes qué? La gente... Ella se vio muy vulgar. Ellos también, o sea, andan fomentando. A ver si dámela. A ver, pues aquí le dan pan que llore. Ahí aplica la que le dan pan que llore. Como decir, ay, sí. Por supuesto. En lugares, o sea, sí, sí, sí. Sí, pues quién sabe, uno más, o sea... Cristian. Bueno, ya, a tu lado. Bueno, por fin, por fin, por fin le damos a Shalik. Y ya se acabó esto. Ya ves que sí está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!